Muchas gracias, bienvenida, bienvenida. También en Nicaragua, Daira Yurieva, jefa del Departamento de América Latina de la Agencia de Noticias, Sputnik, quien forma parte de los más de 500 invitados especiales internacionales que llegan para celebrar junto a los nicaragüenses los 45 de la Revolución y profundizar el trabajo comunicacional entre medios sandinistas y rusos. Ese trabajo comunicacional siempre comprometido en la defensa permanente de la verdad. El trabajo comunicacional que aporta a la estabilidad y al bienestar y la comunicación que contribuye a ese avance en triunfos y en victorias de nuestros pueblos. Comprendí que cada vez más tenemos en común en cuanto a estos desafíos, a estos problemas que estamos enfrentando por parte no solo de los gobiernos, digamos, inamistosos, sino también por las plataformas digitales que son hoy en día un instrumento fundamental para poder llegar a la audiencia, al mayor número de las personas. Pues entonces tenemos que seguir cooperando, seguir avanzando en esta lucha para contrarrestar estos bloqueos y esta censura.